Este domingo, Horacio romperá su compromiso con Sandra. La que de verdad me interesa es Iván. Ella ni se imagina quién se lo quitó. Yo sé que Horacio está muy enamorado de otra mujer. Además, Alonso se encuentra prófugo. Es el principal sospechoso del asesinato de su socio. ¿Qué dirá Valentina cuando se entere? Al parecer está implicado en la muerte de su socio. Oscar Ampudia. En el maratón de Soy tu dueña. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.